Acaríciame Que el amor es algo más que una mirada Que no basta con decir unas palabras Y que un beso es nada más que una emoción Acaríciame Quiero que te sientas hoy de mí Acaríciame Y goza como yo de este placer Y qué importa que no sepa Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre El que esté en mi lecho Haciéndome el amor Acaríciame Y siénteme tan dentro De tu piel Envuélveme en tu cuerpo Por favor Olvídate del tiempo Y del ayer Anaríciame Anaríciame Y déjame escuchar Tu corazón Que late a prisa Que late a prisa igual Que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Acaríciame 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 Y bésame como te beso yo Acaríciame Y entrégate Y entrégate Y entrégate Como me entrego yo Y qué importa que no sepa Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre Quizá otro hombre El que esté en mi lecho Haciéndome el amor Acaríciame Acaríciame Y siénteme tan dentro De tu piel Envuélveme en tu cuerpo Por favor Acaríciame Olvídate Olvídate del tiempo Y del ayer Acaríciame Acaríciame Y déjame escuchar Tu corazón Que late a prisa igual Que mi pasión Que vibra como yo Con este amor Con este amor Con este amor Acaríciame Y bésame Como te beso yo Acaríciame Y entrégate Como me entrego yo Y qué importa que no sepa Ni tu nombre Pues mañana puede ser Quizá otro hombre Que esté en mi lecho Haciéndome El amor Acaríciame 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 Acaríciame